Están en rojo Vámonos, vámonos, vámonos Vente para acá, vente para acá Vámonos arriba, venga Sube, sube ¡Ey, ey, ey! ¡Ufalo! ¡Ven para acá, chiquillo! Ven, ven para acá ahora, ven para acá ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Aquí! 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 ¡Ahí! ¡Que se lo han conchado, hombre, en la palla! ¡Uuuh! ¡Aquí! ¡Uuuh! ¡Bueno, vamos, vaya! Vaya, vaya, vaya ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Aquí! ¡Uh! ¡Uuuh! ¡Uuuuh! ¡Uuuh! 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 ¡Uhhh! 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 ¡Ya te lo hagas! ¡Ya te lo hagas! Que se también vuelve, ¿eh? Que se vuelve ¡Ehhhh! ¡Ehhhh! ¡Uy! ¡Ehhhh! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Ehhh! Que eso no entiende Que eso no entiende Que eso no entiende Que viene, que viene Que viene Ahora hay que tirarle Ahora si, ahora si, ahora si Ahora, que estas baliendo ¡Verdad! 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 La cancelled para no poderse El camino Vendad Primo ten cuidado ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No llámarlo aquí! ¡Que está peligroso hoy, hoy eh! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Trabajar el mismo copo! ¡Fuero! ¡Aquí viene con los topos! ¡Llamalos! ¡No, aquí no!